La Diputación de Córdoba acogió este lunes la primera jornada sobre transparencia y publicidad activa bajo el nombre Transparencia, Publicidad Activa y Acceso a la Información Pública Local. Salvador Blanco, delegado de Hacienda y Recursos Humanos de la institución provincial, estuvo acompañado de los responsables del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Enrique Gavira y Ernesto Mostaza, y también por el secretario general de la Diputación, Jesús Cobos. El delegado de Hacienda señaló que hoy en día los ciudadanos tienen acceso a saber todo lo que hacen sus instituciones y el objetivo es prepararse para ser transparentes. Prepararnos, el que cada día prestemos un mejor servicio y sobre todo seamos más transparentes. Es la sociedad democrática, la sociedad de este siglo XXI exige de sus gobernantes que no haya zonas opacas, que sean todas zonas donde todo el mundo tenga como debe de ser. La iniciativa contó con la presencia de más de 100 trabajadores públicos locales de la provincia y continuará el próximo lunes 10 de junio. Por su parte, el representante del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Enrique Gavira, señaló que los organismos y las entidades locales están siendo cada vez más transparentes. La transparencia se viene cumpliendo en las entidades locales, que es quizás las entidades más numerosas y más complicadas de llevar a cabo el tema de la formación de transparencia. Y decididamente tenemos entre nuestras competencias institutarias formar a las entidades locales, formar a los sujetos obligados para que vayan cumpliendo poco a poco las condiciones que establece la ley, que no son fáciles y a veces son bastante complicadas y duras.